Vamos a ver la antigua bodega. Veréis que tiene espacios impresionantes. Fijaos qué grande es, que no solo tenemos todo este espacio, sino que aquí tenemos este corredor, que esto sería casi como una bóveda anular, porque como veis es así como irregular, muy larga, pero por lo visto hay otro gran espacio, otro volumen parecido a este en el otro lado. Es impresionante todo el espacio que hay aquí abajo, excavado en la roca y construido con estos bloques de piedra. Si la vida en el campo es saludable para el cuerpo, también lo es para la mente. Y qué mejor lugar para emprender un proyecto de vida rural que esta finca menorquina con vistas al mar. Se trata de una finca de lo más interesante. Tenemos 25 hectáreas de terreno, muy próximo al mar. Estamos hablando de 250.000 metros, con casi cerca de 2.000 metros construidos. Son muchos metros. Tenemos una casa principal, que es esta, genuina menorquina, muy antigua, que tiene más de 600 metros construidos, edificada en dos plantas, con las cubiertas orientadas este o este. Como vais a poder comprobar a lo largo del reportaje, esta propiedad tiene unas características muy especiales que la convierten en un inmueble único. Estamos muy cerca de la Bocana del puerto de Mahón. Desde aquí podemos llegar fácilmente andando o en bicicleta hasta la Cala San Esteban, que es un pequeño núcleo de casitas de pescadores. Es un entorno idílico. Y también estamos en lo que es el término municipal de Escastell. Escastell es una población adosada a Mahón, la capital, y que está completamente bordeada por el puerto. Entonces hay sitios muy entrañables, como Calas Fons, que es un pequeño puerto de pescadores, que tiene una oferta gastronómica muy interesante. Todo esto lo tenemos muy cerca de esta propiedad. Como decía, tenemos una vivienda principal y numerosos edificios destinados a actividad agropecuaria. Hay tres especialmente grandes, con mucho carácter. Su interior mantiene todo el estilo arquitectónico original Menorquín, con sus arcos, pilares. Es muy interesante. La casa está repleta de detalles etnológicos. Lo vemos en los canalones por donde se recogía el agua. Hay muchos detalles, como los escalones, hornacinas en las fachadas, que se emplean para iluminar por la noche. Aquí tenemos un horno de pan muy antiguo, con todos sus detalles. Y la casa estructuralmente está en buenas condiciones. Lo que sí necesita es una reforma general de pavimentos, carpintería, en fin. Es sobre todo, dada mi experiencia, considero que por la envergadura da pie a todo tipo de proyectos. Pero al tratarse de una casa realmente grande, la veo más bien destinada a una familia grande y, sobre todo, es ideal para un proyecto de agroturismo u hotel rural. Encontramos detalles etnológicos por todas partes. Mirad, por ejemplo, vamos a ver la antigua bodega que está soterrada. Veréis que tiene detalles arquitectónicos muy interesantes. Aquí vemos muchos detalles como nichos y baldas en los muros. Aquí tenemos bóveda, varias bóvedas de cañón. Esto sería un arco fajón. Fijaos qué grande es que no solo tenemos todo este espacio, sino que aquí tenemos este corredor, que esto sería casi como una bóveda anular, porque, como veis, es así como irregular, muy larga. Y aquí sí que no me atrevo a meterme porque está muy sucio, pero, por lo visto, hay otro gran espacio, otro volumen parecido a este en el otro lado. Es impresionante todo el espacio que hay aquí abajo, excavado en la roca y construido con estos bloques de piedra y estas bóvedas. Es impresionante. Vemos que la casa original, que era en su inicio todo un cuerpo, se dividió en dos partes. Entonces, los propietarios de la finca habitaban una parte y el payés o granjero, como se quiera decir, habitaba con su familia otra. Pero lo ideal sería recuperar que los dos volúmenes se volvieran a unir. Esta parte se reformó probablemente en los años 70. Entonces, vemos que hay intervenciones con mejor y peor criterio, pero lo interesante es que estructuralmente se conserva el espíritu original. Aquí vemos, por ejemplo, el forjado con las vigas de madera, las viguetas y sería fácil reformar la propiedad y recuperar su estilo original. En la parte superior vemos que la intervención prácticamente se conserva casi todo lo original a excepción de parte del pavimento. Aquí tenemos un típico ventanuco menorquín orientado al norte, que siempre son muy pequeños. Eso se hacía así para reducir el mantenimiento y protegerse de la inclemencia del tiempo. Aquí tenemos una gran sala llena de trastos, pero nos vamos a centrar en puramente lo que es el volumen arquitectónico. Tenemos vistas al mar desde las ventanas, tenemos varias ventanas que miran al mar y como veis hay una gran altura y mucho espacio. Aquí sí que vemos un suelo muy antiguo, que debe de tener más de 100 años, de toba de barro, pero probablemente hubo antes que esté todavía un pavimento más antiguo. Estamos hablando de casas que suelen tener más de dos siglos de antigüedad. A medida que vamos explorando vamos encontrando más y más espacios. De hecho es una casa muy grande, lo dije antes, tiene casi 700 metros, solo la vivienda principal. Y aquí sí que tenemos un suelo que probablemente sea el primero, el original, que son estos sillares de marés, de piedra. Para que veáis que es realmente genuino este sitio. Aquí todavía hay unas herramientas, unas horquillas originales muy antiguas. Y vamos a seguir explorando un poco, aunque no vamos a poder verlo todo, es enorme, pero sí algunos espacios así que tengan más interés. Y este es parte del otro lateral de la casa, del otro cuerpo. Como dije, se dividió por motivos prácticos en su día. Y aquí se conserva lo que creo que es la cocina original de la casa. Como veis, la carpintería tiene muchos detalles que nos hacen deducir la antigüedad. Como esta pequeña portezuela que es para guardar cosas, con el respiradero. Aquí las picas y los diferentes elementos. Estábamos buscando lo que es la cocina original de fuego, donde se tuvo que cocinar en su día. No la encontrábamos y al final, en otra dependencia, que está más al exterior de la casa, con su acceso desde fuera. Y tuvo que ser esta. Como veis, estamos rodeados de campo, pero al mismo tiempo vemos el mar y estamos muy cerca del pueblo. Con lo cual, son realmente unas ventajas muy importantes. Desde aquí uno se da cuenta de los volúmenes que son muy grandes de las construcciones agropecuarias. Mirad este arco, qué grosor tiene, con este canalón que recoge el agua y lo reparte por los dos lados. Por ejemplo, para que veáis que son muy interesantes los edificios anexos. Mirad el interior, qué interesante es. Es todo un gran espacio diáfano y tiene unas columnas, unos arcos en el centro, solo en tres cuartas partes de lo que es el volumen. Imaginaos ahora, os propongo un ejercicio de imaginación. Imaginaos qué haríais vosotros con todo este espacio. Un artista, por ejemplo, podría aquí situar, montarse su estudio. En fin, esto abre un abanico infinito de posibilidades. Como sería muy largo ver absolutamente todo en esta finca, os voy a ir mostrando algunos detalles arquitectónicos que considero interesantes. Esta puerta está en la parte posterior a esta gran nave que hemos visto y considero que tiene una arquitectura muy curiosa. Aquí tenemos un dintel con una sola pieza, es un dintel monolítico y esta arquitectura tiene mucho que ver con la arquitectura megalítica de Menorca. De alguna forma, se ha conservado a lo largo de los siglos esa influencia de la cultura talayótica. Como veis, son numerosas las instalaciones agropecuarias de la finca, están en desuso. Hubo una gran explotación en su día en la finca que se ha ido perdiendo. Pero tenemos todo este potencial de todos estos edificios. Fijaos que este está prácticamente adosado a la vivienda principal y que con la normativa actual permite el cambio de uso. Esto podría convertirse, por ejemplo, en una casa de invitados y en el caso de un hotel rural o un agroturismo, en habitaciones. Estos edificios que en su origen estaban destinados a las tareas del campo, conservan una belleza arquitectónica muy importante. Sobre todo porque en el interior tenemos arcos de piedra, columnas y todo un repertorio de elementos de la arquitectura rural de Menorca. Desde aquí, por ejemplo, tenemos la presencia del mar en esta finca en todo momento. Y eso la convierte en una propiedad única, ya que hay muy pocas propiedades en venta rurales con vistas al mar. Como decía antes, desde mi punto de vista, esta finca es ideal para llevar a cabo un proyecto de agroturismo u hotel rural. Reúne todos los requisitos necesarios. Construcciones anteriores al 1956, más de 20.000 metros de terreno, muchísimos más. Tiene 250.000. Tiene vistas al mar. Está muy próxima al pueblo. Tiene acceso al puerto de Mahón y a la preciosa Cala San Esteban. También es muy recomendable para una familia grande que quiera una casa importante, una casa ya de un tamaño relevante en Menorca. Tiene un pozo propio con mucho caudal. De hecho, esta finca suministraba, abastecía de agua al pueblo antiguamente. Todavía vemos aquí los vestigios de lo que fue la canalización de riego. Como veis, son canales de piedra. Esta mañana, cuando hemos llegado, hemos visto cómo la vida siempre se abre paso. Hemos visto a una vaca dar a luz a una ternera y luego hemos visto cómo se comía la madre el cordón umbilical y la placenta. Por lo visto, lo hacen para no dejar rastro, para que un posible depredador no pueda encontrar a la cría. Es muy interesante. Y como veis, la vida en el campo es esto. Es salud, es relax, tranquilidad. En fin, todo este entorno, desde luego, es lo más saludable que podamos encontrar. Para terminar el vídeo, me gustaría citar la frase de un poeta inglés, William Copa, que dijo, Dios creó el campo y el hombre la ciudad. ¿Con cuál de los dos te quedarías tú? Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.